Las dificultades de Sandra Barneda en su reto Women's Health, la mente me tienta. Sandra Barneda continúa luchando duro por conseguir el reto que se ha propuesto. Después de mucho tiempo sin poder hacer deporte por una operación de menisco, la presentadora ha aceptado someterse al reto de Women's Health para lucir cuerpazo en tiempo récord. No obstante, aunque es una mujer muy deportista, no le está siendo fácil y así se lo ha querido hacer saber a sus seguidores, asegurando que se encuentra físicamente cada día mejor y que no piensa tirar la toalla. Persistir es el verbo que me define recuerdo estos días. En dos semanas y media de reto arroba Women's Health mi menisco ha mejorado considerablemente, pero siento como la mente, la gran viajera, me tienta con la pereza, ser golosa, practicar saafing o lo que sea para alterar mi propósito. Lograr la mejor versión de mí. Recuperar la confianza en mi constancia, comienza escribiendo Barneda junto a varios fotos de sus ejercicios en el gimnasio. Barneda, confieso que no está resultando fácil. Sentirme de nuevo ágil, fuerte y con el cuerpo tonificado. Escuchar lo que necesito. Volver a los nutrientes naturales y mantener a raya los azúcares procesados. Persistir, descubro que es la tarea más difícil cuando convives con la tentación de esa mente avasalladora. Confieso que no está resultando fácil, pero ¿quién dijo miedo? Ahora admiro a mucha más gente que lo ha logrado, persistir y sumarse al deporte, al healthy. Persistir almohadilla si tú puedes yo puedo almohadilla si crees creas almohadilla reto Sandra, termina. Nada ni nadie le va a detener en su propósito.